Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guerra de Canales. En la guerra de hoy vamos a enfrentar dos canales que es como cuando al Madrid o al Barcelona le tocan un cruce de la Champions el Bayern de Múnich. Son sin duda dentro del sector fitness de la comunidad fitness los canales revelación del 2017. Y Víctor... Contra The Titán. Vamos a enfrentarles en cuatro apartados. Comunicación, edición, contenido y físico. Una vez analizados los cuatro apartados veremos quién gana a los puntos. La vida dura del youtuber. Hijos de puta. Primer asalto. Comunicador. ¿Quién es mejor comunicador de los dos? Yo considero que un youtuber, el 70% de un youtuber es su capacidad de comunicación. Su capacidad de tener carisma. Su capacidad de tener feedback. Su capacidad de retención de su público. Considero que es muy esclavo depender tu canal de algo que no sea tu capacidad de comunicación. Pues por ejemplo, que dependa tu canal de tu físico. Eso es muy esclavo y lo veo muy efímero. Pero si tienes buena habla, si tienes buena comunicación, si tienes la capacidad de retener a tu audiencia, hables de lo que hables, tienes mucho futuro en YouTube. En este apartado gana claramente InVíctor. Pero no porque Titán sea mal comunicador, sino porque InVíctor es muy buen comunicador. Tiene carisma. Tiene creatividad. La creatividad no solo es en la edición ni en las ideas. La creatividad también puede ser en el habla. En las ocurrencias que tienes tú a la hora de expresarte. Tiene mucha gracia innata. Tiene buen vocabulario. Y sobre todo tiene la capacidad de retener a su audiencia hablando del tema del que hable. Un váter lujoso, un váter que invita a cagar. Se pone a hablar de váteres y consigue que te quedes escuchando el vídeo entero. Entonces, obviamente, esta capacidad comunicativa le hace tener un futuro, un futuro a largo plazo muy bueno. Porque digamos que otras personas van a tener su contenido más trillado. Pero una persona con buena capacidad de habla, que te puede hablar de cualquier tema y es capaz de entretenerte, tiene un futuro mucho más longevo. Titán, noto que se esfuerza mucho en transmitir positividad en sus vídeos. Pero a mí me da la impresión de que es una forma de hablar o de comunicar un poco sobreactuada. Así que ya sabéis, titanes, muchas gracias por estar ahí. Y siempre es demasiado pronto para rendirse. Y un titán nunca se rinde. ¡Bum! Saca el titán que lleva dentro. Quiero decir, al intentar transmitir esa positividad, queda un poquito sobreactuado, ¿vale? A mi parecer. Mención especial a que muchas veces habla y parece que está enfadado mientras habla. Siguiente vídeo, os diré como en un día sin hidratos. Y en el siguiente, ¿cómo se hace un refit? Así que chicos, este punto claramente se lo lleva Invictor. Segundo asalto, la edición. Los dos canales considero que rayan muy alto, que tiene una edición muy buena en general. Pero a la vez es una edición que considero un poco bastante distinta. Mención especial a que titán creo que tiene mejores herramientas audiovisuales. Debe tener una cámara y un objetivo muy, muy pepino. Luego tiene un dron. Tiene ciertas cositas que creo que Invictor no tiene. Lo cual consigue así una edición más de película, por decirlo de alguna manera. Invictor tiene una edición muy buena, sobre todo a la hora de creatividad, ¿no? A lo que se le ocurre a la hora de editar. Pero aparte de que titán tiene mejores medios, considero que tiene una edición más limpia, más de película, más agradable a la vista, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, aun rayando los dos canales muy alto en este apartado, considero que este apartado se lo lleva de titán. Tercer asalto, el contenido. Tiendo dos canales que se supone que son de la comunidad fitness, considero que el de titán, obviamente, está mucho más encasillado en el fitness que el de Invictor. Se puede decir que ninguno de los dos canales son muy divulgativos en cuanto a teoría. Si es verdad que titán es como más enfocado a blogs y durante el blog te va enseñando un poquito o explicando un poquito por encima, sin entrar muy adentro de la teoría, el por qué hace las cosas y las cosas que hace te las va mostrando. Pero aun así, no le considero un canal excesivamente divulgativo en cuanto a teoría. Con permiso de los vecinos, seguimos. El canal de Invictor... Hay que volver a pedirles permiso, espera. Es que hasta que no oigo la puerta del portal no me quedo a gusto. No empiezo a explayarme y a hablar bien a la cámara. Es que no puedo tenerles aquí y decir... Es que en cualquier momento van a meter un ruido. Ahora sí, vamos a enfocar nuestra carita. Ahora sí. Seguimos. El canal de Invictor. El canal de Invictor yo veo que es una persona que le gusta mucho el fitness pero no está encasillado en el fitness. Digamos que es un estilo de vida que le gusta pero su canal está más orientado al entretenimiento general. Cosa que me ha parecido muy inteligente por su parte porque él sabe que la comunidad fitness no es una comunidad dentro de YouTube muy grande. Él sabe que su capacidad de comunicación es muy buena, su creatividad es muy buena y su gracia innata es muy buena. Y como él lo sabe, él ha optado por no encasillarse para tener un canal con expectativas más grandes dentro de YouTube. Entonces tenemos dos canales que considero que no son muy divulgativos pero digamos que el de Titán le veo más enfocado a la motivación. A la motivación fitness. Entonces digamos que es más un canal motivacional y el de Invictor un canal más de entretenimiento. Por lo cual como la motivación es algo que tiene mucho valor y el entretenimiento es algo que tiene mucho valor, en este apartado les doy empate. Round 4 Cuarto y último asalto, el físico. En este apartado considero que se oliva de Titán y voy a explicar por qué. En términos generales, como composición corporal general, considero a Titán que tiene un físico más avanzado que Invictor. Si bien Invictor tiene bastantes partes positivas en su físico, a nivel general como composición corporal total, considero que Titán es una persona más avanzada. Luego entraría la valoración subjetiva a las líneas. Las líneas de Titán, la forma de su músculo, su estética innata, la considero a mi parecer, para mi gusto personal, más estético o más agradable. Los dos han debido ser competidores. Por lo que me consta, sin saber muy bien su palmarés, el palmarés de cada uno, me consta de que Titán le ha ido bastante mejor que Invictor en las competiciones. Y sí, como os conozco como si se hubiese parido, voy a tocar un poquito el tema de natural o no natural. Porque muchos de vosotros me preguntáis, Vico, hijo de puta, hablas de este, este, este y de Titán no hablas, no dices nada, dando por hecho que tú opinas que no es natural, seguro, y das por hecho que yo tengo que pensar igual que tú, que eso me hace mucha gracia. A lo mejor, chicos, cuando no hablo de alguien, no es porque unos sí y otros no, sino porque a lo mejor pienso distinto a ti. Y ya está, a lo mejor es eso, pero es que nunca os planteáis eso. Cuando no hablo de alguien, hijo de puta, tienes favoritismos. A lo mejor es que no he visto nada excesivamente sospechoso. A lo mejor de los otros he tenido un seguimiento o he tenido, digamos, datos un poco secretos y de esta persona no. A lo mejor otros tengo la completa certeza y de esta persona solo puedo tener ligeras sospechas, ¿no? Y por uno me mojo al 100% y por otro no me puedo mojar porque queda mucho margen de duda. A lo mejor, pero es que me hacéis mucha gracia porque muchos de vosotros me escribís por Instagram ¡Tiquito, qué pasa, hijo de puta, eh! ¡Métele caña a este y metele! Pero es que a lo mejor pienso distinto que tú. Muchos me habéis preguntado por Titán. Voy a dar mi opinión personal. Ya sabéis que me gusta mojarme y que no pasa nada. Mientras lo hagas desde el respeto, mojarte al final no pasa nada. Vale, el cuerpo de Titán sin haber hecho un seguimiento especial, yo lo he visto en persona y con ropa, es muy pequeño. Es una persona muy pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Que con una definición tan buena pareces en una foto, además suele ser con gestión y bombeado, con buenas luces, buen bronceado, una buena definición te va a hacer parecer mucho más grande de lo que eres. Pero luego ves a esa persona con ropa al natural y es una persona con una constitución pequeña o normal. Entonces digamos que luce mucho una buena definición en términos generales. Vale. Mi opinión personal, me la habéis preguntado muchos. Para mí, vale, al final tomar sustancias, tomar ciertas dosis, puede tomarlo hasta tu abuela que está en el sofá. Por poder, lo puede tomar tu abuela. A mí sinceramente, sinceramente, no me huele, no me huele asteroide ni hormona anabolizante. No me huele. Si tengo que mojarme, diría que como mucho en el peor de los casos, viendo esa definición tan buena, con ese acabado final tan bueno y manteniendo esa masa muscular, yo diría que como mucho algún agonista de los receptores beta 2, que tienen efectos anticatabólicos y moviliza, que da gusto, la grasa. Sobre Invictor, me cabe la menor duda de que para mí es natural. Mojándome, bien mojado. Pues nada chicos, habiendo juzgado los cuatro puntos, ganador, a los puntos nos sale de Titán. Mención especial de que aunque a los puntos haya salido de Titán, me voy a mojar y a mí personalmente me gusta más el canal de Invictor. Me gusta más el canal de Invictor porque para mí es muy importante la capacidad de comunicación. Y como es mejor comunicador, a mí se me hace mucho más atractivo su canal. Sin desmerecer al canal de Titán, que está haciendo las cosas bien, que se lo está tomando muy en serio y que está dándole un toque muy profesional al canal, lo cual a la vista es muy agradable. Cuando algo te entra bien por la vista, es mucho más fácil retener a la audiencia y que le guste tu contenido. Y está haciendo que su canal sea tremendamente atractivo tirando de medios audiovisuales tan, tan buenos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y recordad, ponedme en los comentarios dos canales que queréis que enfrente en el próximo capítulo de Guerra de Canales. Un saludo, un abrazo y hasta luego. Un saludo. Un saludo.